Y desde el Club Rotario, Rodolfo, sorpresivo para algunos, venlo hoy por acá, me parece que la unidad lanza un mensaje de unión, varios partidos que se unen, que cierran filas y que me parece, mandan un mensaje muy serio, muy fuerte, de cara a las elecciones municipales del 2024, un gusto saludarlos siempre en acontecer espartanía. No, igual, Rodrigo, siempre es un gusto estar con vos y la verdad es que sí, hoy estamos lanzando los socialcristianos en Punta Arenas, un mensaje muy importante, primero de unión, de madurez y sobre todo de preocupación por este cantón. Hoy nosotros como republicanos hemos llegado a un acuerdo de alianza, de apoyo para unir esfuerzos con la unidad social cristiana, con quien tenemos más coincidencias, por supuesto, ideológicas, partidarias, de cariño y sobre todo de situaciones de solución para el cantón central de Punta Arenas. Entonces hemos visto una alianza muy natural en la cual se nos ha dado también participación dentro de las nóminas para la elección y eso pues hace, primero que nos da confianza que vamos a ir a un gran triunfo electoral ahora en febrero del 2024, pero también empezamos, si se quiere, a sembrar el camino para una gran coalición de partidos socialcristianos con miras a las elecciones nacionales del 2026. Punta Arenas está dando el ejemplo al resto del país y hoy venimos primero a saludar amigos, gente que caeremos muchísimo, compañeros de lucha de muchísimo tiempo y además a darle el espaldarazo a un equipo que ahora tiene mucha madurez, que conoce la cosa pública y que sabe cómo es la situación. Hoy el republicano une esfuerzos con la unidad social cristiana para llegar a algún triunfo electoral. ¿Cómo tomarse esta segunda posibilidad de Randal Chavarría de volver a la alcaldía? ¿Por qué darle el apoyo de su parte, no a él, sino a la fórmula que lo acompaña y a los postulantes a cargos de regidor? ¿Usted es una persona con una lectura nacional, con una visión política nacional? ¿Qué lo convenció para decir presente y aquí sumamos en este partido de unidad social cristiana que hoy lanza oficialmente su nombre? Bueno, mire, primero la preocupación de llevar gente que sepa de la cosa pública, que sepa de la administración municipal, eso nos ha llevado a poder tener esta coincidencia de ideas. Segundo, pues hemos conversado ampliamente con Randal, me parece que Randal es una persona que a través de estos años ha venido dando un giro importante, no solamente en su vida política, sino también en su vida personal. Un hombre más maduro, un hombre más sopesado, un hombre con una conciencia y cosmovisión del cantón muchísimo más amplia. Y eso nos lleva a entender dos cosas. Uno, que han tenido la capacidad de conformar, de coincidir y de aliar gente que podemos venir a aportar. Y en ese orden hemos entendido todos que solamente juntos podemos ganar las elecciones. Y dos, me parece que también el liderazgo de Randal, un hombre que a pesar de las adversidades, ha sido un hombre trabajador, ha sido un hombre que viene fraguando muchísimo ese liderazgo dentro de un partido y dentro de una comunidad. Eso nos ha llamado la atención. A Randal además lo conocemos de toda la vida. Cuando yo fui diputado fue regidor nuestro, lo conozco desde que inició en su campaña. Y he visto ese cambio en lo personal. Y Rodrigo, eso nos llena de esperanzas. En política uno tiene que tener siempre la esperanza de que las cosas deben mejorar necesariamente. Hoy venimos con esa esperanza.